Hoy veremos las diferencias que hay entre los cascos de Trial Zone 5 y Zone Pro de la marca Evo. La diferencia más importante es que la calota del Zone Pro está fabricada en fibra de vidrio, mientras que la del Zone 5 lo está en termoplástico ABS. En cuanto al peso también hay diferencia comparándolo con la misma talla, de menos aproximadamente 150 gramos a favor del Pro. En cuanto a la ventilación diría yo que están súper parejos. El Zone Pro frontales tiene 4, 1, 2, 3, 4, mientras que el Zone 5 tiene 2. Por la parte superior el Zone Pro tiene 2, al igual que el Zone 5, pero en este caso son mucho más grandes. Además nos viene con una tapa que se puede quitar o poner según nos convenga. Porque a la lateral los dos tienen salidas de aire. En el Zone 5 son estas dos franjas de aquí, en cambio en el Zone Pro es esta grande de aquí que parece más efectiva. Y por la parte trasera los dos cuentan con 4 salidas extractoras de aire. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Y varias ventajas que tiene el Zone 5 respecto al Zone Pro, que aunque sea un casco de Trial es mucho más urbanita. La principal diferencia es el visor, el Zone 5 carece de ello. En cambio este nos viene con una pantalla transparente y otra ahumada. Otra diferencia que tiene el Zone 5 a favor es que su visera se puede graduar en altura, cosa que la del Pro no. Otra diferencia a favor del Zone 5 es que está preparado para instalar una luz LED trasera, cosa que en el Pro no se puede. Para el agarre de las gafas es bastante mejor el Zone Pro. Tiene toda esta parte de aquí de goma y está granulada. En cambio el Zone 5 solo tiene este bultito de goma de aquí. Y para finalizar la comodidad, los dos interiores son completamente desmontables. Los dos cuentan con tratamiento hipoalérgico. Pero hay que decir que el Pro es mucho más cómodo. Se nota más ligero y sujeta mucho mejor. Conclusión, con los dos se puede ir por ciudad y con los dos se puede hacer Trial. Pero no cabe duda que la versión Pro está más enfocada para hacer Trial. En cambio la otra para ir por ciudad. Y hasta aquí el vídeo. Espero habernos servido de ayuda y nos vemos en el siguiente vídeo con más. ¡Hasta la vista, fusioneros!